Música Teniendo en cuenta que la Universidad de Nariño en sus procesos de auto-evaluación, auto-regulación y autocontrol desarrollará del 8 al 12 de abril la rendición pública por parte de las decanaturas y jefes de unidades de interacción social y en cumplimiento de las leyes a nivel nacional que exigen la rendición de cuentas de los servidores públicos ha querido organizar la rendición de cuentas a nivel interno con los decanos y directores de programa también para que sea un proceso de alimentación del informe de gestión del señor rector El plan de mejoramiento de la Universidad de Nariño involucra una serie de factores factores como estudiantes, docentes, los factores misionales como investigación, interacción social que requieren ser todo el tiempo auto-regulados y auto-evaluados para un constante mejoramiento En ese sentido el objetivo de la rendición de cuentas por parte de los decanos y de los directores de programa es buscar esa auto-regulación, dar cumplimiento al reglamento de la rendición de cuentas a nivel nacional y alimentar esta información a nivel de nuestra alma mater en cabeza del señor rector En esta reunión se socializó el procedimiento que permitirá planificar estos eventos Permitirán dar a conocer en un periodo de un año, de enero a diciembre todos los procesos que se han venido adelantando, los procesos más relevantes en cuanto a los factores de acreditación y que se encuentran en el plan de mejoramiento para una constante auto-regulación, auto-evaluación y constante mejoramiento La rendición pública institucional por parte del doctor Carlos Solarte Portilla rector de la Universidad de Nariño se efectuará el día 25 de abril